Tío, ¿qué te ocurre? Nada. Estoy bien. Ese bien no ha sonado muy convincente. ¿Estás preocupado? No. ¡Ah, sé lo que necesitas! No necesito nada. Lo que realmente necesitas es un empujón. ¿Qué? ¡Yo te animaré, amigo! Por favor, para. Tengo lo que necesitas. ¡Taratarataratará! ¡Wow! ¡Mírame! ¡Estoy dejándome llevar! ¡Mira cómo hago el ridículo! ¿Qué cojones te pasa, Reaper? Es solo que... no lo vas a entender. Nadie me entiende. Bueno, puede que yo no, pero seguro que alguien lo hará. ¡Rodhawk, ayuda! ¿Pero qué pasa? ¡Hola, Reaper! Muerte. Reaper está... ¿Qué? ¿Estás comiendo nachos? ¡Sí! Pero tú... vale, está bien. ¿Crees que podrías animarle? Yo cuando estoy deprimido, como nachos. ¿Quieres nachos? Puedes coger si quieres, ¿eh? Pero... solo coge... algunos. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío, Reaper! ¡Eso debí animarte aunque no te gustaran! ¡Oh, Dios! ¿Esto te anima un poquito? ¿Esto está encendido? ¡Band 2 y se cae el de en medio! ¡Esto... eh, eh, eh... vaya mierda. Bruce, ¿cuál es tu tipo de música favorita? ¡Música Trap! ¡Tará! Eh... ¡Ah! ¡Se me ha ocurrido algo! ¡Ah! ¡Tetas! ¿Esto te va a gustar? ¡Molo un montón, eh! ¡Tará! ¡Muchas gracias! ¿Funciona? Eh... yo creo que no. ¿Qué os jodan? ¡Dios santo, Reaper! ¡Sólo dinos qué te pasa! ¡Ah! Está bien. Los Shadow Boy han roto. ¿Qué es eso? ¿Una banda? No es solo una banda, Junkrat. Es la única banda cuya música siento que me habla. Es como si casi pudieran meterse dentro de mi cabeza y supieran quién soy. Entienden mi dolor y ahora nunca volverán a estar juntos. La gente como vosotros no puede entender lo que sufro día a día. Nunca habéis tenido que... ¡Ah! ¡Pimations! ¡Yeah! ¡Dada, Dada, Darle a Like, Dadadadarle a Like, Dadadadarre, Suscríbete y serás muy sensual! ¡Ah! ¡Así!